Soy, graba del Instituto Pablo Tomo Uribe, tengo 21 años. Que no es lo mismo cuando se entra a estudiar el instituto, de cómo ve la vida, a cómo cuando entras al instituto. Por ejemplo, yo cuando estaba normal, antes de empezar el instituto, yo veía la vida de un parámetro muy diferente. En el instituto se le enseñan la calidad de vida, cómo se puede llegar a ver a los pacientes y cómo se puede llegar a conocerlos a ellos tan al fondo y aprender tanto de ellos. Cosa que usted en una vida normal cotidiana no la va a aprender. Porque donde yo soy y la familia mía, somos de Barbosa y somos de una vereda. Entonces como la posibilidad era muy remota. Yo cuando mandé la hoja de vida, siempre tenía como la media esperando, sino que siempre me dore mucho. Fueron dos años de espera y nunca se perdía la esperanza, que era la que se estaba esperando. A ver si de pronto sí pasaba el instituto, que era la más importante. Has pasado, vas a seguir con la siguiente prueba de selección en el instituto. Yo creo que fue la mejor para mí, una alegría. Yo creo que yo grito, está súper dura, está con mi papá, con mi mamá, con mi hermanita y con mi hermanita con el menorcito. Mi papá se puso horrible, contento y hasta yo me acuerdo y todavía se me ponen los ojos aguados. Pero es porque hay una emoción muy grande. Yo creo que no sé qué pasó más. Porque ayudan a muchas personas. Yo cuando estudié, estudié con niñas que también eran de pueblos, tanto como yo como de otros pueblos. Y que la forma en que como nos ayudaban era muy grande. O sea, nos colaboraban mucho porque había familias que también eran de estratos muy pobres. Y la forma de ayudarnos era una forma de oportunidad de trabajo para nosotras, que nosotros colaboran. Les digo que muchas gracias, que si pueden seguir colaborándonos, que no sean colaborando con esta causa. Porque nos ayudan mucho. Y esa causa es una causa muy noble y muy grande. Que yo digo que yo trabajo en el Hospital Palotón Uribe, me siento mucho más orgullosa. Y más cuando yo escucho a la gente como habla del hospital, de las cosas que dicen, que nos felicitan. O sea, es un orgullo que uno siente de uno saber que hace parte de esta institución tan grande y tan hermosa. Le doy gracias al Instituto, a la Corporación San Pablo y al Hospital Palotón Uribe de poder darme la oportunidad, tanto a mí como a otras compañeras, de poder realizar este sueño tan grande. Sí, un sueño que yo deseaba. Y en cierta parte lo veía muy lejos. Y lo pude, gracias a Dios, cumplir. Tanto gracias al hospital que me dio la oportunidad, como al Instituto. Que fueron los que me dieron esa oportunidad. Gracias.